Vamos a jugar este juego ahora, The Corridor, es un juego que me recomendaron ahí en el chat Y supuestamente trata de un botón rojo y por lo que estuve leyendo es como que trata de la interacción entre el jugador y el juego O sea como que medio que rompe la cuarta pared o algo así No tiene música, no tiene nada todavía No la puedo abrir No la puedo abrir Y no hay nada más que un botón, nada más Nunca abras el juego de vuelta Y me cerró el juego viejo Nunca abras el juego de vuelta y me cerró el juego Lo tengo que abrir de vuelta Ahí está, la puerta de vuelta Nada Las paredes, a lo mejor hay un truco en las paredes Lo voy a tocar de vuelta al botón, ya no me importa nada Me muevo muy lento viejo, dale Me lo cerró de vuelta Y ahora ya no está el botón sino que hay una curva que imagino que después de la curva está el botón No, la puerta no se puede abrir Y ahí está el botón puto de vuelta Y se me va a cerrar, ¿no? ¡Basta! ¡Qué recarajos, amigo! ¡Ah, está acá el botón! Está al lado mío Y vamos a tocarlo de vuelta ¡Dale! Es increíble No tiene ningún puto sentido, amigo Me dijo, dale Anda, tócalo Dale, anda a tocarlo, me dice Lo tocamos de vuelta ¡Ah! Se cerró, justo apareció algo, ¿vieron? A ver Uy, boludo Es muy flashe... Muy, muy flashero Es muy flashero este juego ¡Uy! ¿Qué? ¡No! Me da miedo ¡Ey! ¡Ay, boludo! Soy un hombre de cartón Con un plan de cartón Escucha Yo sé que debes estar asustado No, que debes estar molesto Porque el juego no para de cerrarse Pero Él está intentando que dejes de jugar No lo permitas Sigue adelante Yo tengo fe Que tú puedes pasar esto Y algo que no entendí ¡Se fue! ¡Uy! Me acaban de apoyar un montón ¡Viejos! ¡Eh! A ver ¿Tú qué? ¡Dios! ¡Well, feast on this! Me dice Ah, sí Ahora vas a tener que apretar un montón Ay, boludo A ver, ¿y ahora? ¿Toco uno? ¿O toco todos? Este Nada No, me va a hacer tocar todos Me está jodiendo Porque no me voy a acordar Cuál toqué, hermano Me está jodiendo Dice Esto lo sufro más yo que vos El de la esquina ¡Ah! Hay unas flechas naranjas Enormes Indicándome Que es este Que tengo que apretar ¡Qué pelotudito que soy! Pongo Ahí está Así se ve la Steam ¡La puta que me parió! ¡Uy, boludo! No, no, no Veía las flechas, boludo Todo el chat diciendo Flecha, flecha ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Jesús! Me están trolleando fuertísimo, eh Pero fuertísimo, fuertísimo ¿Cómo? ¿Se tildó todo? ¡Ah! Se tildó y se cerró, amigo Dije ¿Me explotó la PC de una manera? ¿Qué? Bueno, obviamente este ya no es mi juego Así que creo que voy a ir ¿Qué? Obviamente este ya no es mi juego ¿Cómo? Algo de solo mucho tiempo Y esto es lo que pasa ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué carajos, eh? ¡Botón! Se cerró El juego está buenísimo No se entiende un carajo Acabamos de abrir el Undertale ¿Stratial? ¿Cómo? ¿What? ¡Mueran! Ay, no puedo spamear mucho los tiros, eh ¿Tendré que matar a todos? ¿Qué onda esta versión de Undertale? ¡Bumba! ¡Uh! ¡Mira, headshot! ¡Sí! ¡Come la p... ¡Ahí va rápido! ¡El botón! ¡Sí! ¡Eh! ¡Bien! ¡Qué juego tan raro, boludo! Que se cierre cada vez que avanzás Es increíble ¿Eh? ¿Disparo con la E? Es rarísimo esto Ah, puedo apuntar Mirá los gráficos de esto Moriste Mataste al chico ¿Qué está mal contigo? Nunca te dije que hagas nada Solamente lo hiciste Sabes que el botón está escondido En este nivel, ¿cierto? Vuelve al pasillo O algo así Me lo cerró Quería investigar la zona, boludo Igual tiene razón el tipo Yo lo maté Porque simplemente vi un tipo Y yo tenía un arma en la mano Lo cual habla de lo psicópata que soy O sea, encima estaba vestido de policía, digamos Botón, puerta, pared Among Us Bueno, acabo de decir un montón de cosas Que no entendí Ahora la puedo abrir, ¿no? No la puedo abrir Vamos al botoncito Lo voy a apretar ¡Sí! ¡Dios! No he dicho esto todavía Pero si fallas de una gran altura En este juego Vas a morir Y perderte Y no se va a poder volver a abrir Nunca más decía A ver ¿Para qué es la puerta? No sé Pero nunca la pude abrir hasta ahora ¿Opa? Ok, sí Estaba mentiendo Buen intento O sea, como que me dijo Que me moría Si lo iba a ir a tocar ahí Algo así A ver, a ver, a ver Uy, boludo No me dejó llegar El botón está hablando Tengo que elegir la respuesta El botón está ahí quieto Sin decir Sin hacer nada Dice ¿Cómo has estado hoy? O ¿Sería maravilloso Si yo pudiera Apretarte? Te voy a preguntar ¿Cómo fue tu día, botón? El botón continúa ahí Y dice Estoy bien Supongo ¿Qué hay de ti? Bien, bien Yo también estoy bien, botón ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Ay, no sé Porque ahora las respuestas Son todas malas No me quiero pelear Con el botón, boludo Quiero ser su amigo Ey, eso no fue amable Estoy intentando ser piola Soy un objeto inanimado Que no puede hablar Estás proyectando O sea, como dice Estás drogadísimo Push el botón Lo apreté Lo apreté Lo apreté Bien No te preocupes Vas a estar bien Solo ve a la luz Y todo estará bien Tengo miedito Bienvenidos a la presentación De The Corridor Bienvenidos a la presentación De esta noche De The Corridor Estoy parado Sobre un botón Lo toqué Lo toqué El botón de abajo, boludo Toqué el botón de abajo El grande Toqué el grande Esto apesta Y se cerró Estábamos viendo Un show del botón Y se cerró Uy, uy Se lagueó todo, eh Pero creo que es así Como el nivel todo lagueado No, no Qué recarajos, boludo Uy, cada vez anda peor Uy, uy, uy Me van a explotar la PC, viejo Me van a explotar la PC, papá Uy, uy, uy No lo puedo apretar Ay, boludo Anda muy lagueado Anda bien Lo estás haciendo muy largo, dice O no Podría hacerlo más largo No me deja avanzar Así Como que está muy lejos El botón, boludo Lo tocamos Se cerró Bien Uy, está re lejos No, cómo lo ponés tan lejos Flaquito Ok Se cerró solo Vamos No ¿Qué hay de infinito? Corredor Corredor infinito No, ahora tengo que poder abrir la puerta, amigo No me jodas Ay, te movés muy lento encima, boludo Literalmente se hizo un pasillo infinito Mirá, qué mierda No puedo abrir la puerta, boludo Realmente quieres estar acá para siempre, ¿no? ¿No te quieres ir? ¿Realmente crees que hay algo más para ver? ¿Se cierra? ¿O no? Ay, como que... Se cerró Ok, todo se rompió Se hizo mierda Uy, está todo al revés Uy, está todo al revés, amigo Qué falopa total Arreglémoslo, dice Dale, lo arreglamos ¿Cómo? A ver, lo tengo que ir a tocar, ¿no? No lo puedo tocar todavía Está hablando algo de los enchufes A ver Uy, 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 uy Uy, uy, uy Estoy haciendo quilombo Estoy haciendo quilombo Estoy haciendo quilombo ¿De qué mierda son los cables que desaparecen así? El último Los rompí Rompí todos Se cerró Ay, boludo Tengo el mouse al revés Tengo la sensibilidad del mouse al revés Está todo el mouse al revés Ay, los controles también ¿Olvidaste los controles? No, sorete de mierda Vos me los cambiaste Ahora mismo estoy caminando para atrás, ¿eh? Ay, boludo Me está haciendo mal Para allá Sí, papi Se cerró No, era mentira Ahora Bien, 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 bien Che, mirá en este cartel OBS ha crasheado El OBS me crasheó Pero el stream sigue vivo Bien He olvidado terminar esta parte Para serte honesto, dice Uy, uy, uy Uy Borudo Cody truco, literal Mientras yo no toque el cartel De que crasheó todo El stream sigue de pie No, qué hijo de puta Mirá, me puso en el programa Donde hizo el juego No, buenarda esta mierda Hola Se cerró Finalmente lo ves El Cody truco no sirvió De una mierda Che, ¿están ahí todavía? Tiene que ser culpa Del juego de mierda A ver Quizás deberías parar Me dice No voy a parar Flaco Click Me dice que no lo intente más El chabón Pero a mí el chico de cartón Hace tres horas Me dijo que siguiera adelante Siga adelante Yo tengo fe Que tú puedes pasar esto Bueno No está el botón ¿Por qué sigues acá? No es obvio que no te quiero Por aquí No quiero que juegues este juego Dice ¿Sabes cuánto dolor Te puedo causar? Vete Uy, boludo Tengo que desconectar la PC Me dijo que me vaya a la remier No la puedo desconectar, ¿eh? Uy, ¿eso? Lights Uy, voy a apagar las luces, ¿eh? Apago las luces y la mierda Pero denme una linterna, papi Que tengo miedo a la oscuridad ¿Puedes hablar inglés? A little, man A little, little English ¡Chau! Corté la luz de mi casa ¿Te imaginás que se me cortaba En la vida real? ¿Quieres prender las luces de vuelta? Dice Creo que el interruptor de las luces Puede ser un botón Un gran botón naranja O algo así Andate a la mierda ¡Tengo miedo! Ay, justo que le toqué Se canjeó eso ¿Y esto? Un tweet De Corridor apesta Tuiteé Vardé el juego, boludo Boludo, yo siempre voy a intentar Abrir la puerta Porque en algún momento Se va a poder Boludo, está hablando el chabón Pero no me deja abrir el juego O sea, esto es parte del juego No, me apagó las pantallas, amigo De verdad, no veo nada Se apagaron las dos pantallas No, amigo Y volvió No, no, no No, amigo Literal, se apagaron las pantallas Y el loco me estaba hablando Porque digo Ya veo que el juego piensa Que no estoy streameando Y me apaga la PC El hijo de puta ¿Se cierra? Ey, me acabo de crashear De vuelta el OBS Pero la puta Que me parió No, no todo Necesita una respuesta Sé que has estado intentando Abrir la puerta Dice Che, pero no hay nada Sí Dale, que se me crashea No, no hay nada No hay nada Ya me salió el cartel Que se crasheó, eh Mientras el stream siga de pie Por favor, que no se cierre el programa Por favor, que no se crashea ahora En serio Yo ya estoy viendo el cartel, eh Opa Corridor Industries Inc No Un bucle eterno, boludo Y chao ¿Qué es esto? ¿Un gran culo? ¿Por qué hay enchufes conectados a un culo? Desconectamos Chao Uy Rompí las texturas En realidad es un cerebro ¿Qué saco acá? Los modelos Y lo último, el juego Y se cerró ¿Y si lo hago de vuelta? Ahí veo un enchufe a lo lejos, eh Espera, espera, espera Por favor, detente Solo quiero que juegues el juego Por supuesto, si tú quieres jugarlo Mirá, toda la data del juego, amigo Ah, ahora se hace el piola, el forro Chao, puto de mierda Terminamos Terminó el juego, ¿no? O sea, este es el primer nivel de vuelta, ¿cierto? El juegardo El juegado Sonido